¡Suscríbete al canal! 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 de alimentación. Ahí me dijeron que hay que comer bastante para hacer músculo, entonces hice demasiada masa muscular. Chef, pero mirá, tenés que ponerlos también en línea, como vos, a ellos. ¿Qué pasó? Por favor, este es un programa serio. Por favor, por favor. Después las asesorías con él, que nos ponga este 2021 el propósito de su cuerpo. Contame, primero, tu vida fitness, tu vida como modelo, influencer, la revista Vogue. Contame. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos logros? Me gusta que conté tus logros porque ese que nos está viendo allá en casita y dice ¡Ay, yo cuándo voy a ser parte! Así es. Ahí está un Ica. Tú un Ica exitoso. Cuénteme. Pues mira, tengo casi como unos 7, 8 años metido en esto del modelaje. Ahora estoy full en el ejercicio. En el 2013 te comentaba la otra vez que gané un certamen que se llama Mister Mode en Nicaragua. Después, en el 2016 gané el Mister Mundo y de ahí comencé a hacer colaboraciones para la revista Vogue y GQ México y Latinoamérica con artículos de ejercicio. También tenía aquí un programa de ejercicio aquí en Voz TV donde hacía rutinas, donde también tenía un segmento de cocina saludable y nada, ahora estoy dedicado más a la nutrición deportiva y el físico. Y de trabajo, de fuerte, de investigación. Claro, tenés que estar leyendo porque no es lo mismo la cocina saludable ¿verdad? A la nutrición deportiva. Entonces tenés que estar siempre actualizándote sobre todos los métodos que hay para entrenar. Antes de entrar con esta belleza norteña decime para un chavalo que está autodidactamente en el gimnasio solo no quiere que nadie le enseñe ahí está sacando su musculito ¿cómo sería la base resumida en segundo la base nutricional para un chavalo delgado por ejemplo mis sobrinos que estaban haciendo el swing ahí flaquitos los dos ¿cómo sería la base principal para iniciar el alimento? Claro, mira todo tiene un propósito alguien va al gimnasio y dice yo quiero subir de peso o yo quiero bajar de peso me estás hablando que tu sobrino es un muchacho delgado delgadísimo y si él quiere subir de peso pues tiene que buscar cómo comer más carbohidratos ojo hay mucha gente que le tiene miedo a comer carbohidratos porque dicen los carbohidratos te suben de peso Yo no le tengo miedo y no es así y no es así tienes que saber el tipo de carbohidratos que vas a comer y como te digo tienes que ir también de acuerdo a tu objetivo Ok y por ejemplo ¿es cierto eso que pasta? A mí no me funciona pero puede ser que a otra persona le funcione depende del tipo de cuerpo ¿me entiendes? pero por ejemplo pastas papa camote arroz blanco carbohidratos ¿cómo lo recomiendas? como papa cápano camote la pasta arroz tortilla todo ese tipo de carbohidratos que te ayudan a subir de peso mi norteñita bella preciosa increíble no puedo creer el revito que me trajiste se lo veo a mi esposa divino ¿cómo le llaman ustedes acá? yo viejita viejita ¿y vos cómo la conoces? también viejita rosquilla una rosquilla viejita se llama tortilla de dulce ok por favor oficialmente la academia hipanoamericana de la rosquilla del alimento se llama tortilla de dulce tortilla dulce por favor cuando lleguen a Ginotea o al norte busquen como tortilla de dulce si no no le van a dar viejita le van a sacar una señora pero le van a sacar la tortilla de dulce bueno vamos a entrar un poquito en materia un poquito porque se vamos platicando sartén caliente no estaba en la receta como siempre mi productora ahí se pone loca conmigo pero así soy yo así es tengo café ya que me dijeron que venía una norteña le agregamos café a esta receta verdad lo podemos simplemente medio machacar medio quebrar lo quebramos él ya está tostado verdad lo tiramos en el sartén se va a tostar un poquito más y cuando pongamos la mantequilla los aceites y la carne van a ser unos sabores increíbles vámonos a corte aquí estamos ya volvemos aquí estamos el cafecito se está tostando me le da sabor a la carne me aromatiza el sartén verdad entonces vamos a hacer el corte este es un New York si San Martín hoy comemos divino divino vamos a comer hoy vamos a hacer un corte tipo puyazo el puyazo se hace con la punta de salón o con la que viene siendo también lo que le dicen picaña entonces como son dos excelente porción cortamos a la mitad siempre dejando la grasa como tope para que parezca un puyazo de verdad ya mira hoy tenés un puyacito ya mira el famoso puyazo cortamos aquí y con cuidado de no pasar hasta el final y ahí está el famoso puyazo entonces tenemos el café tostado tenemos el café tostado vamos a agregar aceite de arroz que tiene romero y ajo para que se haga el glaseadito el pegadito la raspita como le llamamos nosotros la mantequilla tiene un poquito de perejil nada más mantequilla con perejil una cucharadita seguimos perfumando el sazón completo condimento completo el romerito que me le da el aroma pimienta y el resaltador de sabor un poquito de chile seco y ponemos las carnes siempre la grasa va primero cuánto tiempo le vas a dar qué delicia como está delgado unos tres minutos a cada lado y en qué a qué término lo va a dejar a qué término lo querés me gustaría tres cuartos tres cuartos tres cuartos diríamos en el buen inglés a ver la cámara en el buen inglés tres rooms tres rooms pero cómo se come así cómo lo recomiendas con una papita con una ensaladita la carne esa es la virtud de la carne más si es una carne San Martín que siempre es suavecita la carne te la comés sobre una ensalada sobre una pasta sobre un pan como sándwich sola o sea como con unos vegetales como se te ocurra y además esta carne es tan rica tan suave que no necesita mucho condimento es más con lo que tenemos en la casa se puede quedar todo esto lo tenés en la casa si yo lo que hago básicamente en mi comida básicamente mi forma mi estilo de cocinar el que me ve es perfume olorcito y ya está y una buena y perfecta cocción ¿cuál es el secreto? siempre se los he dicho fuego medio fuego medio fuego alto solo es para marcar sellar pero después lo tenés que bajar claro si vos cocinas a fuego medio siempre vas a tener algo perfecto vamos a azonar un poquito por la parte de arriba ya no mucho porque tengo suficiente en la otra en el otro lado aquí está ¿cuánto tiempo lleva cocinando chef ya? la vez te voy a dar un cierto que siempre lo ve en el programa a ver estás viendo que salen estos líquidos rojos ajá parece sangrecita lo ves vení vení estás viendo que sale ay huele delicioso sentí miras como esta sangrecita como estos líquidos huele sangrecita entonces cuando vos miras que estos líquidos están parejos ajá como que ya tiene aquí y aquí que todavía no hay ya es hora de voltearla y ahí la dejás dos o tres minutos y el término medio ya le estoy captando todo que rico y ahí la dejas reposar cuando la servís llega a tu plato tres cuartos miren lo que pasa el sellado no existe ese que yo le dije el otro día es marcado no es sellado vos sacas una carne de término medio la dejas reposar unos minutos para que todos esos poros que están abiertos termine de sacar esa sangrita que no es sangre es una proteína es un líquido que es rojo y parece sangre entonces ella termina de salir por los poros en el plato se va a quedar algo así algo así entonces se va descolorando por el centro se va descolorando por el centro y ya se mira tres cuartos entonces siempre lo que te pide el cliente déjalo un término antes solo que lo dejas reposar entonces ya llega al plato el término que el cliente te lo pidió ojalá ojalá me hayan entendido vamos a un corto nos vemos con esta belleza norteña ya venimos gracias gracias por seguir con nosotros aquí estamos ajito esta cebolla no quiere quedarse quieta vamos a ir picando un ajo mira ya tiene líquidos encima ya es hora de voltearlo miralo que rico no hay nada más que hacer perfecto eso eso lo mismo en la parrilla si estás con tus brothers porque qué horrible es que estás vos en el grill y todos tus amigos alegrísimos y vos estás no sé el que estoy aquí entonces no vos lo dejas ahí vos te venís a platicar y solo estás viendo esos líquidos que te dije si ya miras que estás yo voy a dar vuelta y te devuelves yo sabía buenísimo yo sabía eso entonces vamos a poner unos probando dos dientecitos de ajo ahí está y un poquito de cebolla un poquito de cebollita para ya ir buscando la salsita huele delicioso ¿verdad que huele bien? delicioso delicioso me encanta el olor solo eso falta el vino el chef aquí ahorita solo eso falta el vinito pero me dijeron que mi niña sin otegana no tomaba entonces yo dije si ella no toma mi hermano por educación tampoco ahí está entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a ir sacando la carne porque ya está ¿verdad? que rico los puyacitos un New York lo hicimos puyacitos ¿qué se siente ser la chavala más linda del norte? ay ya quisiera que halago no ya quisiera yo me la voy a creer hoy salgo con el autoestima hasta arriba de este canal no no ya quisiera voy a venir más seguido has sido una de las mujeres más bellas de Nicaragua de Ginoteca ¿qué estás haciendo? ¿estás en la ¿dónde te podemos encontrar? ¿me le das tips a las chicas de cómo vestirse? de un poquito de todo pues hace ya tres años me gradué soy licenciada en marketing y publicidad sí también saqué un posgrado en gestión en venta en la UAM me encanta la comunicación aunque no tuve la oportunidad de estudiarla creo que de las cosas que más me caracterizan es hablar hablo hasta por los codos hablo demasiado estamos haciendo un casting aquí para ser presentadora llámenme pues llámenme ya vamos a ver cómo ah tenés que hacer el casting para que ya estés acá ah de verdad de buenísimo después que termine después que termine el programa para ver si te quedás llámenme otro poquito de margarina es margarina ok no se preocupen esto es ya para la salsa esto es ya para la salsa hacemos un un desglaseado cuando vos tirás estos líquidos y despegas lo que quedó de la carne se llama desglaseado y este es el fondo de res que les comentaba mírenlo ya lo tenemos en las redes ahí está si no vayan a Chef Juan Carlos en Facebook y yo les doy el link a donde está el fondo pero no es más que todos los huesos y estas cositas cocidas reducidas y tenemos el fondo vamos a ponerle un toquecito de agua para que la textura sea perfecta sea perfecta ya viste bajamos la llama ¿y cómo hiciste para entrar a la revista Book? lo que pasa es que en un evento aquí de modelaje conocí al editor de la revista y me contactaron y me dijeron que colaborara con ellos haciendo artículos para ejercicio qué bonito ¿y ese cuánto fue hecho? ya tengo como tres años colaborando para ellos yo recuerdo que había publicado disculpame yo lo debo en inglés disculpame yo lo debo en inglés mis años en el exterior ay no seas lo que creído estoy bromeando estoy bromeando miren esto qué delicia no saben el olor tan delicioso que está saliendo de la sartén wow riquísimo súper rico ya saben como lo de la textura se lo puedo volver a hacer riquísimo como sabemos que la salsa ya está de hecho lo voy a apagar porque venimos pasamos el dedito y queda no se une marcado está perfecto entonces vamos a servir ponemos la roquillita por aquí les voy a repetir para mis bellezas que no que no vieron lo podemos hacer aquí o por dentro venir aquí y pasar ahí el dedo ya ya si se cierra rápido es que está muy muy líquida muy rala por ahí se quedó el caminito está perfecto entonces vamos mis bellos qué delicia con un sarténcito más grande servir ya viste el líquido que te decía yo sí ahí está el líquido que te decía yo mira ahí están los líquidos que te decía yo yo los saqué termino a medio y esto no lo boté esto puede ir en la salsa son los líquidos de la carne de muerte esta carne de San Martín es una delicia y venimos súper suavecita también y súper suavecita súper suavecita una salsa oscura no me la quiero dar no me la doy pero perfecta mira papá qué delicia y como yo siempre hago platillos para compartir a ver a ver ya vamos a probar la cuchara del chef van a ver si es cierto vamos a ver si es cierto yo confío que sí van a ver si es cierto mi estimado le voy a dar un cubierto de un cuchillo de carne para cortar de carne mi estimado mi niña bella mi norteña muchas gracias cómo estás en las redes estoy como María Alejandra Alfaro me pueden encontrar en Instagram ahí diario les cuento un poquito de mi día a día de lo que me gusta María Alejandra Alfaro en Instagram ahí está dando su historia su estilo de vida cómo podemos imitar y lograr esa casi perfección con no decir perfección ay tan bello qué lindo como Exxon Bonilla Exxon Bonilla y ahí igual estoy publicando todo el material de ejercicio de comida saludable sí ahí es donde yo con Exxon me estoy fijándome en las rutinas claro yo también ya voy a comenzar por favor pruebe pruebe vamos a comenzar después de este platillo ok ahorita no pero hoy no empieza hoy no hoy no mira ese término papá medio perfecto casi tres cuartos ¿cómo está? buenísimo ¿cómo están? las notas de café se sienten la salsa es súper buena claro es que eso es lo que les digo toda la vida un poquito de cada cosa delicioso para que todo haga un conjunto perfecto en la receta lo quiero mucho soy Suchet Juan Carlos Gutiérrez me encantó haber estado con ustedes hasta la próxima 8 y 30 de lunes a viernes y 8 y 30 para el mismo repetición los amo bye bye ¡Gracias!